Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Abajo cadenas, abajo cadenas, gritaba el Señor. Gritaba el Señor, y el pobre su chosa libertad dio. A este santo nombre, templo de pavor, el privilegolismo que otra vez triunfó. A este santo nombre, a este santo nombre, templo de pavor, el privilegolismo que otra vez triunfó. El privilegolismo que otra vez triunfó. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. La ley respetando la virtud y horror. Gracias.